En la vida no obtenemos lo que queremos, sino lo que creemos. Al momento de nacer, tienes el derecho de ser y tener abundancia. Viniste a este mundo para ser complacido y disfrutar de una vida extraordinaria. Tú estás en este mundo para creer en lo mental, en lo material y también en lo espiritual. No vivirás plenamente si llegas a fallar en una de estas tres cosas. ¿Por qué asumir una actitud conformista cuando puedes y es tu derecho gozar y tener todas las riquezas que te brinda el universo? Si tienes hijos, lo sabrás. ¿Qué deseas para tu hijo? Estoy 100% seguro que deseas lo mejor, pues tu padre, el universo, Dios que te ha concebido, quiere algo igual para ti. Tú estás diseñado para hacer realidad todos tus sueños. Y cuando eso pasa, es porque algo ocurre en ti, no en el mundo. La razón por la cual existen personas que logran cumplir sus sueños y otras no, precisamente es porque aquellas personas que lo logran se preparan continuamente y pagan el precio hasta lograr su objetivo, mientras que otras se pasan la vida y se conforman con soñarlo. Existe una fórmula para lograr cualquier deseo de prosperidad y éxito personal. A esta fórmula se le conoce como el poder de la manifestación, que te ayudará a elevar tu conciencia y a descubrir tu auténtica identidad. Si en realidad quieres hacer cambios en tu vida, este video te ayudará a comprender el poder interno que tienes. Número 1. El poder de decretar. Un decreto, sin duda alguna, es más que una afirmación. Cuando tú decretas, dices palabras que contienen un sentido adherido. Piensa que la palabra es vibración y el mundo es vibratorio. Cambia de palabras, cambia de vocabulario y te aseguro que tu vida cambiará en esa misma proporción. Porque simplemente la ley del poder de la palabra es implacable. Lo que tú dices a diario, crea cosas inconcebibles. Así que tu primer paso es decretar. Yo soy y seguido sumarle tu intención. Número 2. El poder del yo soy. Cuando en tu vida usas la expresión yo soy, ordenas la forma en que tú quieras que actúe la gran energía de Dios en ti y estará decretando con potestad sobre tu propio mundo. Estás reconociendo y aceptando la inmensa presencia de Dios en tu interior. En consecuencia, cada vez que utilices la expresión yo soy, tenga absoluta conciencia de lo que dices. Número 3. El poder del suministro abundante. En ocasiones tú pones más atención en lo que no quieres que en lo que sí quieres. Por lo tanto, nunca olvides que el universo recoge todas sus intenciones. No deja pasar por alto ni olvida nada. Si algo no está ocurriendo en tu vida, tú eres el único obstáculo. Si esto te está pasando, te sugiero que cambies ahora mismo a lo que estás poniendo atención, a menos que eso sea lo que realmente quieres para tu vida. Número 4. El poder de la imaginación. Todo lo que tú imagines lo puedes lograr. Todos tus sentidos son el talego donde escapa tu imaginación. Pero no es suficiente con la imaginación que tengas. Tu imaginación debe ir acompañada de la emoción y la convicción del resultado final. Tu imaginación es capaz de crear un mundo. ¿Cuál es tu ideal de vida? Ya deberías estar imaginándolo. Número 5. El poder de la emoción. Lo que tú sientes es el secreto de la manifestación. Tus emociones nunca serán tu problema, debido a que ellas te indican lo que estás creando para tu vida. Un claro ejemplo puede ser cuando te sientes bien. Es porque estás manifestando lo que quieres. Y si te sientes mal, es porque sencillamente estás manifestando lo que no quieres. No se manifiesta lo que te gusta. Se manifiesta lo que eres tú. Vibración emocional. Es el resultado de lo que haces, piensas o dices. Número 6. El poder de la gratitud. Tu fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Estar agradecido por adelantado es simplemente natural para aquellos que solo tienen la certeza. Sea agradecido con todo lo que tienes. Agradece por todo lo que te rodea. La gratitud crea cambios en tu conciencia. La oración es la práctica más poderosa que existe. Cuando tú rezas desde el sentimiento del deseo cumplido, así todo eso que deseas ocurrirá sin duda alguna. Porque toda oración que haces siempre tiene una respuesta para ti. Y esa misma respuesta te llega desde el mismo nivel de entendimiento en que realizaste tu oración. Esta es la clave. Agradece en tus oraciones de algo que tendrás muy pronto, como si ya lo tuvieses. Número 8. El poder del desapego. En tu vida lo más importante no es el resultado, sino la persona en la que te conviertes a lo largo de ese proceso que te lleva a obtener esos resultados que quieres. El resultado puede desaparecer, perderse y pueda que suceda, pero el proceso que vives permanece en ti, ya que este forma parte de tu estructura mental. Los deseos de tu vida vienen y van. Cuando dejas ir, estás previamente dispuesto a recibir. Con el poder del desapego, dejas ir tus expectativas de cómo deberían ser las cosas y cuándo deberían suceder. Es decir, cuando ores y pidas algo, no condiciones por ello. Mejor decide que si no llega a suceder eso que pides, no hay problema. Habrá siempre otra oportunidad. Como último paso en el proceso del poder de la manifestación, te invito para que practiques esto para tu vida. Decreta, yo soy. Con esto te digo que reveles tu identidad. Tienes diferentes modos de hacerlo, ya sea leyendo por medio de la introspección o meditación. Hazlo hasta que no te quede la mínima duda de quién eres. Anticipa la emoción del logro. Debes asumir todos tus deseos como cumplidos. No cuestiones cómo ni cuándo aparecerán en tu vida. Agradece y dalo por hecho. Solo debes entregar el poder que hay en ti. Suelta todos tus deseos y deja de obstaculizar tu objetivo preocupándote con el cómo y el cuándo. Actúa cuando las oportunidades se presenten. Cuando una oportunidad llega a tu vida, solo debes actuar y comprometerte con el éxito en todo lo que emprendas. Desapégate. El apego en tu vida tiene como base la inseguridad y el miedo. Es decir, tu ego. Pero con el desapego se puede traducir la seguridad indiscutible. Es decir, el desapego es dejar de forzar en una situación para que suceda como tú quieres que suceda. Con esto no te estoy diciendo que debes renunciar a lo que quieres. Simplemente significa que renuncias a llevar el control de algo que no te corresponde. con la confianza de que el resultado será lo mejor para ti mientras disfrutas del aquí y del ahora. El poder de la manifestación es un conocimiento clave para que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Entonces la pregunta idónea es ¿Por qué no tienes éxito? ¿Por qué no consigues lo que te propones? La respuesta más pequeña a estas interrogantes es que no consigues lo que deseas debido a que estás renunciando a ese poder que puede crearlo. Y ese poder que lo puede crear es tu misma identidad. El ser humano en gran parte desconoce quién es y por consiguiente también desconoce el poder con el que puede manifestar sus deseos o en el peor de los casos a las personas. Por eso te digo que no renuncies al poder de la manifestación que posees. Mantente alerta, despierto, ya que ese debe ser tu principal objetivo en la vida. Eres un ser creativo. Todo el tiempo te la pasas creando aquello que quieres o deseas. Todo depende de tu atención, de tu emoción y de tu intención. Así es como se presenta la manifestación en tu vida. Te invito a que te animes a despertar los poderes de manifestación que tienes. Es necesario que expulses algunas ideas programadas en tu mente sobre cómo son las cosas en el mundo, ya que esto que te voy a decir requiere de tu máxima receptividad. Practica lo anterior todos los días y te aseguro que tu experiencia de la vida va a entrar en la increíble dimensión del poder de la manifestación. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!